La comida. Vendé a país. Hecho de arroz, rego en bonito pollo o carne de vaca, huevo, plantano y agucarte. Viene de Judas. Se como para el desayuno. Arepa. Pan de maíz. Se sirve con mantequilla. Cada estado tiene su propia variación. Empanadas. Pan con carne y verduras. Se vende en las calles. Arroz con pollo. Arroz frito con verduras, planta aromática y pollo. Los ingredientes son fritos juntos. Cazuela de maricosos. Se sirve por la costa en Catagüeña y San María. Es un plato hecho de todo desde el mar. Es un sopa. Geografía. Está en el norte de la América del Sur. Colombia limita con Panamá, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. Bogotá es la capital de Colombia. En Colombia hay más de 44 millones de habitantes. Allí hace sol y bastante calor el año. Colombia es un país. Son muchas posibilidades. Espaya, jungla, montañas, indos, animales, cultura y naturaleza. Historia. Colombia es una república. Se llama República de Colombia. Colombia. El nombre Colombia se origina en Christopher Columbus. Iván Duque Marquez es el presidente. Su bandera es amarillo, azul y rojo. La droga. Colombia es conocido como un país de droga. Pablo Escobar es varón de la droga más grande. Escobar es la mula cocaína. La expedición de las drogas de Colombia a América con el avión y el túnel. Él quiere presidente en Colombia. Él está en la cárcel dos veces. Estrellas famosas. Fernando Botero es una artista de colombiano. Él vive en Medellín. Famosas obras de arte. Muerte de Pablo Escobar y Monalisa dos años. Gabriel García Márquez es un escritor de colombiano. Libros famosos. Libros famosos. Cien años de soledad y cónica de una muerte anunciada. Ha ganado el premio Nobel. Sequiera. Es una cantante de colombiana. Tiene 42 años. Canciones famosas Waka Waka, Chantaje y Hipstone Lie. Un tema actual. Hace llanto en Colombia. La imagen es así y es muy bien. No, es muy cultivadora. Y también tiene un título caudeado que se lee así. En serie responsable de asiento de líder social en Casanade. El 27 de mayo de 2019 es el artículo escrito. El lunes se realizó el cumplimiento de Consumción Ronea, quien se encuentra en el líder social de Nuncia en el municipio ubicado en el noreste de Casanade, en Boyaza, donde fue asesinado entre la noche y el sábado por la mañana. Las dos personas que laaron a la casa de los desiguales de Jhon que los familiares que ligaban a las ocho de la tarde de la RON a su casa en el sendero La Pradera de Nuncia. Vinieron dos hombres en una motocicleta, uno de los cuales entró en la casa y el otro es parera afuera.